Xiomara Labrador, directora general de la Alcaldía Bolivarena de Colón, entregó el cheque de 92.720 bolívares a Fundarco para la reparación de instrumentos musicales utilizados en sus presentaciones. La alcaldesa le está dando este segundo aporte, ya anteriormente se le había ayudado con los uniformes, hoy se le va a estar ayudando para las compras, las reparaciones de los instrumentos musicales con los que ellos ensayan y lo que utilizan para la orquesta. Estamos aquí con el profesor San Pedro, quien es el eje fundamental de esta fundación y donde él dignamente se dirigió hasta la alcaldía y le pidió a la alcaldesa para este pequeño aporte. Por su parte, Juan San Pedro, director musical de Fundarco, agradeció el apoyo incondicional de la revolución bolivariana. Bien, una vez más agradecido por la alcaldesa María Malpica por tomarnos en cuenta y ese apoyo que día a día nos viene brindando para que la banda continúe realizando sus actividades de rutina, como son los ensayos, los ensayos individuales, las clases de trompeta, de trombón, de bueno, todos los instrumentos que componen la banda show Padre Manuel Bautista, que ya, por cierto, en pocos días va a ser nombrada Patrimonio Cultural del municipio de Colón y que, bueno, gracias al apoyo de toda la Cámara Municipal, del gobierno municipal, nos siguen apoyando, dándonos esa mano amiga. Tanto para representantes, así como para miembros y quienes instruyen en esta banda que arribará próximamente a dos décadas de existencia, el aporte es invaluable. Estamos eternamente agradecidos a María, como cariñosamente la llamo, por el aporte y la ayuda que nos ha, siempre que hemos tocado su puerta, ella nos ha favorecido con toda la ayuda. Pues muy contenta por el aporte que está haciendo la alcaldesa y, bueno, ya con esto, de verdad que nos vamos a seguir formando, los nuevos y para los viejitos también, en verdad es un aporte bastante significativo. Nosotros este aporte porque digamos que ahorita con los altos costos que generan estos instrumentos de viento, en este caso caña, aceite, para lo que es la cuestión del mantenimiento de los instrumentos es bastante costoso ahorita. Yo creo que con el alto costo que tiene, no tanto es el mantenimiento, sino la compra para caña, que son, sin eso los instrumentos no suenan, los aceites para los trombones, para las tubas, las trompetas, son muchas cosas. Las baquetas que son unos simples palitos y cuestan un dineral, en fin, tantas cosas. Este, muy agradecido, la alcaldesa siempre ha estado pendiente de nosotros, siempre pendiente que les hace falta, muchachos, tal, a veces es difícil, pero ella tiene las ganas y la voluntad de ayudarnos y eso se agradece, eso hay que tomarlo en cuenta y, bueno, muy agradecido de la alcaldesa. Colón se encamina a ser municipio número uno en ser admirado y bandera en lo que respecta a arraigo cultural, musical y artístico, de la mano con los actores del proceso socialista. Para el sistema colonés de medios públicos, Edwin Urdaneta.